Yo solo creo en mí, tú solo crees en ti Juntos creemos que cada gota de consuelo Que se pierde, nos hunde más No digas nada, que menos no perdemos nuestro nombre Yo solo creo en hechos, no quiero más palabras ¿Qué es lo que pasa? A ti eso ya no importa nada Ni la morada No digas nada, que ayer no descubrimos nuestro error No digas nada, lo único que quiero Es existir, solo besar un poco Y sentir, sentir tu piel la noche entera No puedo ya fingir que hay libertad Se secan las palabras, se borran los recuerdos Y se derrama en nuestros ojos la justicia No digas nada, nos va a quemar No digas nada, que ayer no descubrimos nuestro error No digas nada, lo único que quiero Es existir, solo besar un poco Y sentir, sentir tu piel la noche entera No puedo ya fingir que hay libertad No puedo ya fingir que hay libertad Es existir, solo besar un poco Nuestras vidas Y sentir, sentir tu piel la noche entera Eres, es sin ti, solo me estás dispuesto Y sentir, sentir tu piel, sentir tu piel No puedo ya sin ti Eres, es sin ti, solo me estás dispuesto Y sentir, sentir tu piel, sentir tu piel